Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Vaya doble mabonica, ¿no? Black Bear, close derecha de la puerta de Barril. Me encanta, hay un puto Jagger. Ah, bueno, porque ahora has flotado antes. ¿Tienes cámara de Freezer? Sí, sí. Sospechoso. Respawn. O algo en blancas, algo raro. ¿Me podéis mirar? No, no. ¡Bum! No. ¿No se ha muerto? Es que son dos, tío. ¿Dónde están? En blancas. Voy a morir en tres, dos, uno. Me muero. Pues se muere él. Pues se ha muerto él. Y otro más. ¡Sí, tío! ¡No! ¡No! Uno de vida fuente estaba. Mátalo. Apúntalo. Mátalo. Estaba uno de vida. A uno de vida. Buenísima, buenísima, buenísima. Una más, vamos. Alguna tenía que darle, ¿no? Ah, vale, joder. Y Ana, ¿no se la ve con lo albina que es? No, no, no. No, no, no. No, no. Madre mía, tío. ¿Dónde está? Uff. No, pues no me quedo en cueva, tío. Es que está tumbado y yo solo le veo el brazo. Y él a mí me ve todo el cuerpo. Me mató a mi. Estoy sumando. Me mató a mi. Estoy sumando. Me mató a mi. Yo dirá que este juego tiene unas cosas... Me ha metido, ¿eh? La voy a matar, ¿no? Pusea. Pusea. Pusea rotación. Pin uno. Pusea. Pin uno clavado. Muerta. Otro en Rappel. El de Rappel va... Ahí va. Abajo, abajo, abajo. Tiene fuerza toda esta línea aquí, tío. Madre mía, quiero llorar, tío. No, pues ha funcionado la mierda. Hay un gollo, eh. Cuidado. Me he asustado porque pensé que me iba a tirar un C4 y me ha tirado una alarma, el gilipollas. Te ha quedado. ¡¿Cómo?! Mírame el último cero, por favor. Porque está muy... Juegos más falsos. Tocado. Asistencia, ¿sabes? Tocado. Asistencia, ¿sabes? Es que como para ver algo, ¿sabes? Montaña aquí. A muerta la... Montaña aquí. Lucheando. Esto es vergonzoso. Que mate a la gente así me... Loca. Bueno, no ha salido como esperaba, pero no ha estado... Bota todo. La habitación pequeñita. Es que es que raro. Vale. Y empieza la crucheada. Bueno, pues no. Hostia. Bueno, 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 bueno. Joder, esa barra, ¿no? Madre, que trae ja... No, 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 no. Qué cochino soy. Cochino somos. Madre mía. Es que soy un guarro. ¡Soy un cerro! ¡Que hay quien me pare! Hostia. Menudo recoil, hermano. Muerto. Buen call, tío. Nada, no da igual. Nice try, bro. ¿Hola? 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 ¿Qué juego de mierda? ¿Qué juego de mierda? Escucho gente aquí en turno, eh? Te la dronea. Hey, que imposible, tío. Seguiría la espalda, eh. Un dinero, un dinero, un dinero. Un dinero, un dinero. One friendly operator remaining. Cantando. Plantando, plantando el ping. Plantando, plantando, plantando. Te mete a una rotación. Te mete a otra rotación. Te mete a otra rotación. Bueno. Madre mía, tío. Madre del amor, hermoso. Climor en el ping, Climor en el ping. No hay nada. Hijo de puta. Ash tira Kiko a... Vale, el Ash. A ver ese dron. Cuando dejen de usarlo, que... Vale. Muerte al Ash. El ruido está limpio. Me encanta llevar el dron de Twitch en tercera persona. Está guapo. El dron de Twitch en tercera persona. Pero que hay un arma aquí flotando, tío. Los fastpicks en... Yo no soy muy buena haciendo fastpicks y tampoco hago muchos. Pero en PC tienes que pulsar E de... Ua. E de... Ua. A la vez. Los haces... Y los matas. ¿Ves? Así es como se hacen fastpicks. Y los matas. Amor no en resiste. Luz. No en trying. No en trying. No. 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 No, no. 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 ¡Gracias!